Bienvenidos a Player Two, donde verán gameplay, reseñas y más. Este es el Bonus Stage, el DLC, el capítulo extra de la sección de videojuegos de juegos, juguetes y coleccionables. ¡Comenzamos! Detroit Become Human. Desarrolla Quantic Dream. Plataforma PlayStation 4. En el futuro cercano, Detroit se ha convertido en la capital del uso de androides en la vida diaria de los seres humanos, haciendo las tareas más básicas como ir al mercado, hasta las más complejas como cirugías de alto riesgo. Un fallo en la programación de los androides les comienza a dar conciencia y sensaciones, lo que provocará una nueva revolución en la sociedad. Detroit Become Human es una buena historia de ciencia ficción, y es realmente maravilloso cómo se desenvuelve cada historia de los tres protagonistas, dependiendo de tus decisiones. Hasta el más mínimo error o giro puede desencadenar consecuencias graves en la historia. Esto se debe a que cada escena del juego está llena de posibilidades, que dependerán de lo que hayas hecho antes o qué tan rápido reacciones a la situación. Esto hace frustrante el hecho que en ocasiones las opciones de respuestas sean demasiado vagas, y ya en acción resultan muy distintas y complejas. Esto hace que los personajes cambien de personalidad en segundos y termines con finales inesperados. Sin embargo, los diálogos e interacciones están muy bien construidos, lo que nos da a personajes muy entrañables. Aunque eso no aplique al contexto y mensaje final de la historia, que se sienten incompletos, pues solo se ve un lado de la moneda, y muchas cosas las debes dar por un hecho. Si bien el contexto del mundo se cuenta a través de documentos en el juego, este se queda muy oculto a la hora de jugar. Para los que aún no se dan cuenta, Detroit Become Human es un juego de escenas interactivas, donde caminas alrededor para activar escenas de quick time events o botonazos, que hacen que la historia continúe después mediante opciones de diálogos. Los quick time events del juego es un arma de dos filos, en ocasiones te parecerán muy atinados, y en otras un exceso, dependiendo de tu tolerancia a esta mecánica en los videojuegos. Esta estructura entorpece a la narrativa en varias ocasiones. Detroit Become Human es una muy entretenida historia interactiva. Sin duda alguna, es admirable el detalle en la producción visual y de guión. Aún así, sufre de algunas fallas por mantenerlo, o mejor dicho, forzarlo a ser más un videojuego. Lo bueno, buena historia de ciencia ficción con personajes entrañables. Lo malo, una narrativa que se tropieza en ocasiones y por varias razones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!